Mi querido Tampo Sipa Y el que la se la paga Y se cobra con la muerte Garza, Valdés y Carrizo San Lázaro y El Paso La Rosa y El Gargueño Y también el canto amor Son pueblitos muy famosos Tienen nombres de valor Los estrellazos valientes Los Rubalcaba también Los Martínez y Alcocer Los hombres tienen un 10 Los Cuellar y los Mendoza Y pues los Limas también De Villagran a Victoria Vinieron los pedales Para que pusieran orden En todos esos lugares Pero jamás lo lograron Solo encontraron rivales El Comandante Quintero Fue a visitar esas tierras Porque traían en la lista A todos y todos los estrellas Y dejaron las patrullas Fuera de la carretera Cuando llegaron al rancho Decididos a prenderlos Pero se han llevado las patrullas Porque a todos los hirieron De tres balazos mataron Al Comandante Quintero Al Comandante Quintero Ya con esta y me despido Voy a dejar de cantar Aquí termina el corrido Para mi tierra natal Adiós todos mis amigos Que tengo en ese lugar Que tengo en ese lugar Y Hacer Que Tener Que Tener El Comandante Quintero Vuelve La Comandante Quintero